Yo, ok, yo soy el jodón rescojanto, dile tú, tóxico. Nah, mi loco, vamos a acabar con todo esto. Quien como yo en esta mierda de repa, y aquí nuestros palos que tan se pegaron a chepa. A mí hay que darme el respeto pa' que no sepa, y luego mete cualquier brecha en que mi cuerpo no quepa. Estamos bregando con los palos musicales, la gente creen que estamos locos, que somos anormales. Que con la gente que ando son criminales, que no estamos comportando en la calle como animales. Que vale, a mí no me hable de pedales ni metales, que lo digan dos balas perdidas, que el que tenga jale. Todo aquel que tenga un fuerte que jale, no haga paquete y que respete, porque si se me empantará de un bocete. Yo soy la bestia, yo soy el jodón, yo soy la bestia, me cuento. Yo soy la bestia que vino a pelear conmigo cuando mire, yo soy lo mejor de esto, no hay que decir. Busy crew, tráeme la pistola y dame dinamita, que yo no voy a chance a nadie, yo voy a brotar todo esto alzita. ¿Puedes dedico? Digo yo, tienes que prender un bar, te das cinco brincos pa' arriba, caer de caco y matarte. Yo soy la bestia, yo soy el jodón, yo soy la bestia, me cuento. Yo soy la bestia que vino a pelear conmigo cuando mire, yo soy lo mejor de esto, no hay que decir. Salmo la vaina, el pleito se puso bueno, ojalá tu pie entre vereda, porque ya llegó el moreno. A mí nadie me detiene, es que yo no tengo freno, en mi sangre tengo cianuro y mi boca escupe veneno. Tú estás loco, yo nunca me desenfoco, la cosita que yo tengo no se hizo papel a coco, el quemé con su boca, con el concreto lo choco. Yo soy otra fragancia, el capitán de este barco, el que trajo la sustancia, que me cuela en tu sistema, penetro a larga distancia. En la pieza la subimos de guachupita pa' france, soy el pródigo, el que te enseñe a lo jodón. Oye jodón, el respeto me lo gané con el calibre de un cañón, el que yo soy ese locón. El control de todos los bloques, la paga del callejón, puse la calle por un lado y en el campo ya millón. Yo si no vacilo en esto, te aplasto, cucarachón. Es que tú no me conoces, locotrón, yo soy el tóxico, una máquina de acero inoxidable, porque no me cae el óxido. Es que hay el humo negro más dañino que el monóxido. Mi pana, vengo de un ecosistema donde no se acepta rana. Yo soy la leyenda urbana, el hijo de doña Ana. El que en tierras extranjeras estampó la bandera dominicana. Mira gallo, en esto yo me desplazo a la velocidad de un rayo, yo no fallo. A tú el que vociferó con mi talento, yo lo callo. and me que dame el respecto pa' que no serpa rana, popa, chank que mi cuerpo no viva. No, 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 anon. Mi sangre con mito es señor, mi boca es desculpe veneno. And me que dame el respecto pa' que no serpa rana, popa, Joe pa' change que mi cuerpo no viva. No, no, none, man. Mi sangre con miano es señor, mi boca es desculpe veneno. G, Toxicro, la máquina de cotorra Ya soy el jodón rico, con el jodón Tóxico, dando la para, controlando los bloques HR Records, G, Titoa Con Blood Records, OVNI, produciendo Toxicro HD Anthony Queen, me lo explotó, me lo explotó, me lo explotó Bonifacio, que lo que, que lo que DJ F07, King.com La insuperable La reunión urbana Danny Punto Rojo Don Penny Mamé en mi En la casa No doubt, nigga G, ajá Tú sabes to Toxicro HD Ay